a un gusanillo con hambre que bueno y de dónde sacaron un buenísimo no son gustaron no son de por aquí son exóticos son de áfrica yo no proba un gusano así mucho tiempo hermano tú me permite aprobar uno aunque sea disculpa hermano dale para allá pero te dejas ayudarte aquí con ese gusanito ya es el tuyo dale voy a tratar de tratar de tratar para dejar que se estaba de gusano además no te muere de 10 red